No se puede decir que son puros porque no son puros, los vamos a cruzar. La madre española y el padre inglés. ¿De quién son? Caiga sacao. ¿Y el liebre qué? En el liebre van los perros muy bien y la perra mejor todavía. Pero para matar en corto, ¿no? Corto y yo he visto carreras largas de los perros en invierno. No os pongáis delante de la raya. ¡Chico! Que vienen ya, eh, tened cuidado. Cuidado. Cuéntame uno, toma, niño. Digo, quítate, que si no no va a haber eso. ¿Estos qué son? Camperos cruzados, ¿no? Sí, estos son cruzados. ¡Vamos, Galafi! Si el Galafi no cruza, Galafi. ¡Vamos, Galafi! ¡Vamos cá! ¡Dale a vos, Fran, acá! ¡A los cabazos! ¡Vamos, Galafi! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ey!